Música 2023, enero 20, viernes de la segunda semana del tiempo ordinario, ciclo A, Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos, capítulo 3, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que Él quiso y ellos lo siguieron. Constituyó a doce para que se quedaran con Él, para mandarlos a predicar y para que tuvieran el poder de expulsar a los demonios. Constituyó entonces a los doce, a Simón, el cual le impuso el nombre de Pedro, después a Santiago y a Juan, hijos de Cebedeo, y a quienes dio el nombre de Buanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananeo, y a Judas Iscariote, que después lo traicionó. Palabra del Señor ¡Qué bellas palabras las que se dicen en este Evangelio! Llamó a los que Él quiso. Porque se podría decir que es una frase que engloba varias informaciones acerca del amor de Dios. A los doce los llama. Y el doce ya es un número importante, porque tienes en él simbolizadas a las doce tribus de Israel. Pero más allá de la correlación con esas doce tribus, salta a la vista la idea de que tuviesen que ser doce tribus, doce apóstoles. Y no necesariamente hayan sido los hijos que alcanzó a tener Jacob, sino que había una intención a la hora de pensar en el número doce. El doce es un número que representa la totalidad en la numerología hebrea. No logro precisar las razones. En qué sentido esta numerología relaciona este número con la idea de lo total. Sin embargo, hay un dato que me parece curioso. En la clasificación que se ha hecho de las notas musicales existen precisamente doce notas. Sea por una razón u otra, el doce significa la totalidad de las cosas. Al elegir a doce, Jesús estaba diciendo, los quiero a todos y quiero a todos. Nada más de que estaba dando la continuidad a su plan original. Un plan que por cierto se había roto, pero Dios persevera. Esta es una invitación que Dios nos hace a ti y a mí a incorporarnos ya. Vibrar juntos con la iglesia. Por otro lado, eso de decir que eligió a los que él quiso indica las razones de esta elección. ¿Cuáles? Bueno, pues ninguna en especial y al mismo tiempo todas. Resulta que no hubo característica propia para que Jesús decidiera que estos dos específicamente tenían que completar ese número completo. ¿Qué implicaciones resultaron de esta elección? ¿Habría alguna virtud, alguna cualidad que moviera a Jesús a tomar la decisión de elegir a estos? Pues la verdad de las cosas es que no. Y por otro lado, hubieron muchas razones que más bien pudieran haberlo desanimado o disfadido de hacer esta elección. Y sin embargo, Jesús es libre para elegir. ¿Por qué? Pues porque quiso. Esa es una razón de peso, porque el que quiere es el rey. Y ese deseo es perfecto y perfecciona porque recrea. Pero, de verdad que esto es muy dramático. ¿No habría sido Jesús, sabido Jesús, que Pedro lo negaría? ¿No habría sabido Jesús que Judas lo negaría? Inclusive, hasta que por el lado positivo, habría sabido Jesús que Juan iba a ser fiel hasta el final. Y ni siquiera esa fue la razón para que lo movió para elegirlo. ¿Habría sabido que a pesar de todo, los apóstoles cumplirían su misión y todos darían la vida por Cristo? Todas estas cosas tan positivas o negativas, como puedan sonar, ni serían las razones para que los eligiera, ni habría sido un impedimento que lo disfadiera de tal decisión. Al final, debemos quedarnos con esta preciosa palabra. Ahora, llamó a los que Él quiso. La idea es suya. Y aquí resuena aquella otra palabra. No son ustedes los que me eligieron, sino yo soy quien los ha elegido a ustedes. Si es Él, entonces la elección es perfecta. Aunque tú y yo seamos tan imperfectos, Él es perfecto. Muy a pesar de los retrasos y las caídas, finalmente se cumple el plan de Dios en cada uno. Piensa un poco. A ti Dios te ha elegido también. ¿Sabía Dios si ibas a fallar? Sí, sí lo sabía. Y eso no lo detuvo para elegirte, porque también sabía que te ibas a levantar y que al final ibas a llegar a la meta. De hecho, tampoco esa llegada es mérito tuyo y tampoco ha sido la razón por la cual te eligió. Te eligió porque quiso. Así que, a levantarse, a animarse y a remar con alegría y con esperanza. Que Dios todavía confíe en ti.